qué tal amigos cómo están bienvenidos sean a otro vídeo para el canal estamos en my singing monsters en la parte 255 de la serie con un nuevo monstruito como pueden ver ahí en la portada del vídeo pero antes de continuar agradecerles amigos por estar aquí una vez más en otro videito gracias a los miembros del canal por su apoyo constante a los nuevos y a los que ya tienen un rato por allí también muchas gracias amigos recuerden que pueden añadirme a la lista de amistad con este código que tenemos por acá es 84 72 92 12 m para poder añadirme semana cal engranaje le dan en referencia me den el código enviar y así diosito nos va a ser más guapos amigos y si no creen en diosito pues el diablito y si no creen en el diablito diablito su abuelita su abuelita siempre va a decir que ustedes son los más guapísimos de este planeta y me moriría yo si no es cierto su abuelita les echan muchas mentiras amigos es mentira no son los más guapísimos pero si son miembros sí solo si son miembros amigos no he descubierto o más bien aún sigo sin entender el cómo funciona lo de la isla nueva esa de los de los etéreos de los tres elementos que se llama taller de los de los etéreos creo que así se llama no pues aún sigo sin entender cómo diablos funciona ahorita de hecho voy a entrar después de que ayer he conseguido este desbloquearle puedes poner al primer monstruo y no sé qué más pasó allí entre tanto mere que tenga ahorita voy a ir para allá y vamos a ver qué show porque es que la verdad se los juro que no entiendo pero bueno se supone que con eso ya conseguía un nuevo bichito no me acuerdo el nombre como se llaman es que ni siquiera me acuerdo de los enemigos vivos no era verdad me vas más bus no recuerdo ni siquiera el nombre de esas cosillas que latinosas pero se supone que ya conseguí uno lo cual pues voy a ver si lo puedo fusionar con el otro que ya tenía guardado y a ver si sale algo guapo no ahorita por lo pronto quiero recoger todo el dinero porque como me puse a subir de nivel no me acuerdo si fue a rifo a marcón o alguien por ahí en la isla del coliseo de la canción me quedé sin dinero estoy en la ruina en este momento y necesito recuperarme de esta crisis financiera porque yo creo que ya es momento de empezar a hacer comida ya tiene rato que no hago nada de comida tengo si carga esto rápido tengo 126 millones que no es poco pero en comparación de lo que normalmente suelo tener si es poco entonces necesitamos urgentemente conseguir comidilla para pues para tener reservas y ahora con los nuevos monstruitos sabemos que podemos alimentar les también subirlos al nivel 16 también es prioridad así que necesitamos comidilla y seguir con esta cosa que todavía no ha terminado tristemente hoy que bonito suelos de esporas a ver tengo por aquí un tiesto panza se lo voy a colocar de una vez trajes este comprar si llevar ya está mira lo que chulada pues si me regalan un traje guapo para para ti esto panza claro que se lo ponemos y más porque esta es la isla de tierra y ya saben que pues va acorde a la situación vale recogemos dinerito por aquí 3 millones tengo ya 70 millones creo que de hecho para poder subir de nivel no me acuerdo si era a rif eran 200 millones locales una barbaridad porque es demasiado dinero pero si necesitamos mucho dinero tengo que empezar a ahorrar pero también hacer comida como ya lo había dicho ahorita hace un momentillo o sea las dos cosas son prioridad tenemos por acá una trompaviota que voy a mandar acá al hornacio que sin querer le di empezar ahí a llenar no he hecho mi lista tengo que hacerla ahorita tengo que empezar a hacer mi lista para poder sacar al próximo celestial para convertirlo en adulto que de hecho hoy vamos a despertar o más bien no despertar porque no es despertar vamos a sacar al celestial del mes pasado que ya estamos a mediados del mes de octubre no sé qué rayos hago haciendo esto ahora pero tenía y guardado y se los juro por mi vida que se me había olvidado o sea mi mente me decía yo ya saqué eso y no estuve viendo por ahí en las descargas que tengo de mis imágenes y vi que tenía la imagen de vitóven en versión adulto y dije a ver y me metí a youtube y vi que no tenía una carátula o sea no tenía ninguna miniatura y dije a poco no he enseñado este monstruito que de hecho es uno de los importantes y no lo tenía y dije no diego esto es un pecado capital tienes que hoy grabar un videito colgarlo si se puede para miembros un par de días antes de ser publicado pero que esté allí listo para que la gente lo pueda disfrutar y puedan ver que también no solamente hemos conseguido nuevos monstruos sino que tenemos ya a vitóven en su versión adulta y ahorita de hecho estoy trabajando con el tortumbor pero de la del juego de my singing monsters el amanecer del fuego porque voy algo atrasadillo he estado gastando diamantes para poder progresar tampoco he tirado diamantes por por la borda pero sí que he tratado de gastar por día me estado echando alrededor de 50 y 75 diamantes lo cual es una bestialidad es que también la economía ya en my singing monsters amanecer de fuego es un poco bastante mucho diferente y se nota como que es mucho pero en realidad no porque puedes conseguir en un día y medio yo consigo 40 diamantes en un día y medio o sea pueda parecer que son muchos diamantes que de hecho creo que consigo más acá o no lo sé cuántos diamantes ganaría aquí eso sí es algo que nunca me he puesto a pensar tendría que hacer una pequeña suma y de hecho ahorita la voy a hacer tengo curiosidad hay que ver en qué islas si hay diamantes y en qué islas no mira aquí está el taller etéreo vamos a ver esto que show el castillo ya está mejorado lo vamos a poner a mejorar más todavía ahí está no quiero girar ruletas ahorita gracias no quiero girar ruletas dios mío tengo que girar la ruleta sí o sí tengo mil cuatrocientos veinticinco reliquias e ojito y me dan dos diamantes bien gracias no no quiero girar la ruleta otra vez vale vamos a cerrar esto y vamos a darle subir de nivel a chihuahua este es el nivel máximo no se puede subir más poco muy cutre a ver ya conseguimos aquí afinar esto a ver y si meto por ejemplo este y este sigo sin entender cómo funciona esto debe seleccionar a ver y si ponemos este 20 horas pero se supone que ya hay un medio es lo que yo no logro comprender a ver no se pueden sintetizar ningún monstruo con mevis disponibles quizás si podía o quizás necesito no sé hasta que no salga este otro no no lo sabré realmente porque creo que necesito dos se llaman me visión estaba diciendo hombre que fue lo que dije mabas me vas no estaba tan errado con el nombre estaba cerquilla pero un poquillo mal dicho en fin vamos a ver las demás islas y ahorita nos vamos a ir a la isla de los celestiales que allí es donde tenemos lo importante pero antes necesitamos recoger diamantes esquirlas comida dinero y toda la pesca que necesitamos pues recoger y tengo 86 diamantes 87 millones azos en lo que crees y es poco realmente es poco ojalá puede llegar a los 500 nunca llegado a los 500 ahora que lo pienso pero sí a ver amigos tenemos aquí a bito ven el día de hoy lo vamos lo vamos a subir de nivel y tengo que irme con tortumbor ahorita lo bueno es que tortumbor ya tiene un par de monstruitos en este caso mira flexible raro tiene uno por lo menos y creo que si lleno con los demás que me hacen falta no me va a costar tanto y de hecho está muy sencillo o sea esto de hecho ahorita lo puedo poner a hacer y mañana mismo ya lo tengo ready segurísimo pero esto de flexible raro acá es piedra y otra cosa y acá también es piedra y tres elementos o sea esto si está complicado esto no pero no sé qué monstruos serían al final me van a hacer gastar diamantes como siempre así que nos vamos a bitoven le vamos a dar desbloquear quieres gastar 10 llaves para completar la ascensión de este celestial si mi rey ahí está y le damos ascender listo ala qué bonito vito ven adulto qué bonito ese y ya tenemos escarasitar adulto y también habitó ven adulto ahora hay que trabajar con el tortumbor porque es el que sigue pero les digo sea realmente tortumbor es muy sencillito voy a tener que gastar diamantes seguramente porque los elementos que me pide para esos que son este raros los dos que me hacen falta no tengo ni idea de cuáles sean pero pues obviamente hay que conseguirlo pero mira qué churada ojalá hiciera otra canción distinta si lo hacemos chiquito está casi del tamaño que los los otros que están agrandados pero no se ve un poquito feo vamos a hacerlo grandote podemos comprar con diamantes perdón es que siempre que me meto aquí a mi huevita para grabar me da una tos de silla con un poco rara 70 y comprar a los cuatro restantes serían 140 diamantes y no sé yo si debería no sé yo si debería porque quizás si no lo hago ahora tendría que esperarme hasta el próximo año para volverlos a conseguir todavía tengo 15 días 10 horas para pensarlo pero creo que no le voy a dar tanta prioridad ahorita comprar estos es que necesitaría primero levantar los que ya tengo porque si no qué chiste tiene bueno por lo menos uno sí a ver por lo menos uno sí para que en cuanto este lo convirtamos en su versión adulta después tratar de conseguir su versión este otra vez de baby tenerlo ahí disponible y no pasar esa oportunidad así que lo voy a colocar aquí ahí está a un ladito de chiquillo y ahora pues tengo un hornacio que empecé sin querer que de hecho es este único que tenemos por acá y hay que ver el inventario lo bueno es que trompa viotas y eso pues ya le hemos metido me piden trianx pero primero me voy a basar en lo que me hace falta para el tortumbor y convertirlo en su versión rara esa es la prioridad y ya después de eso veremos a ver qué onda en el colección de la canción vamos a ver si ya hay algún monstruo listo yo creo que no pero igualmente lo voy a tratar y en la isla de ámbar estaba intentando sacar a rutitud mira no de hecho ni ninguno cinco días un día dos horas acá es una semana prácticamente en la isla de ámbar aquí yo tengo un problema un problema jodido feo triste malo he estado tratando de conseguir a rutitud en su versión rara y por más que lo intentado no lo he conseguido amigos este es como el intento número 10 y tampoco funcionó lo bueno es que estado desbloqueando banderitas y te tengo dos esto es bueno porque no me acuerdo que monstruo era el que había estado intentando sacar en su versión épica creo que era trianx entonces si me llegaran a salir otras dos banderitas podría intentar sacar a trianx y ver qué pasa a ver si lo pudiera conseguir porque sí que me gustaría y ya tenerlo ahí disponible para cuando es para cuando necesitamos conseguir el épico y así tenerlos listos ir completando el libro poco a poco porque ya saben ahora a ver aquí tengo las dudas aquí no hay raros aquí no podemos ver eso lo que quiero ver es en una isla por ejemplo donde poquitos monstruos en el santuario mágico y raros si no mosca flauta rara y terremente raro creo que son los que están quiero comprobar si al abrir el libro a ver colección a mira si en la misma página donde están los normales aparecen los raros también esta era una duda que tenía porque no sabía si aparecían y si aparecían en otra hoja pero eso creo que lo hacen cuando son muchísimos monstruos los van acomodando en distintas hojas lo cual está genial es una buena añadición pero bueno amigos tenemos ya a nuestro amigo vitóven en su versión adulta ahora toca continuar con el tortumbor hay que conseguir los monstruos que nos hacen falta obviamente y hasta que estén listos poder conseguir el siguiente y ese hornacio que tenemos por ahí ya este se podría decir en trabajo de poder conseguir su versión pues normal despertarlo de su fase de piedra pues terminarlo no perderlo porque si no voy a perder ahí diamantillo si no estoy por la labor ahorita de querer perder más cositas hay que intentar progresar amigos muchas gracias por acompañarme en otro videito más aquí en su canal de los monstruitos episodio 255 vitóven adulto en el siguiente conseguiremos algún monstruo nuevo seguro seguro y yo creo que va a ser un monstruo que va a hacer nueva canción o sea un trozo de canción nueva que jamás hemos escuchado por lo menos en esta serie y pues nada agradecerles por todo su apoyo amigos a los nuevos suscriptores a los nuevos miembros a los que dejan súper gracias los quiero mucho amigos gracias por todo su apoyo yo soy diego y nos veremos hasta la próxima gracias 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 gracias